¡Suscríbete al canal! Quería Morel por el medio, aparece ahora para recuperar Colmán. La salida para el equipo del Virrojo, Colmán. Ya se acerca Colmán, también por allí cerca viene el pase para Colmán. Recepciona Colmán, lucha Colmán. Dejó para Riveros, otra vez para Colmán. Viene el toque de Riveros por el medio, la marca de Di Lorenzo. El rebote queda para Colmán, aquí se viene Paraguay, Colmán. Entrega para Morel, sale Paraguay. Colmán, sigue Colmán, lo tiene sobre la raya Riveros. Le despertó Barce, porque en el inicio del partido se quedó atornillado ante esa buena pelota que recibió Konechny. Villalba, toca Villalba, Colmán, se mete Colmán, insiste Paraguay, sigue Colmán. Tiro libre de esquina para la albirroja, le pega Colmán, autoriza el árbitro y en el córner de Colmán, el cabeza. El defensor ganando siempre, en la anterior era Marcelo Barce, aquí aparece Luis Jiménez, ganándole la posición a Konechny, que hasta aquí no puede ganar ese duelo con los defensores paraguayos. Aquí se viene Ferreira, golero, ya sale rápidamente Paraguay, aquí se viene Morel, Morel para Colmán, domina Colmán, pisa ante la marca de Mancuso, sigue Colmán, lo tiene a Riveros. El toque por el medio, la pelota ahora para Aranda, Aranda profundiza, atención, aquí se viene Paraguay, aquí se viene Colmán, 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 tira. Pasó cerquita, estuvo... El control del central, introduce por el medio, Josué Colmán que recibe, lo tiene cerca Cristian Paredes, sigue Josué Colmán, jugada individual, pica Ferreira, llega por el medio, otra vez para Aranda, Aranda para Colmán, ataca Paraguay, se viene Colmán, lo tiene a Rodi Ferreira, solo sobre la raya derecha, sigue Colmán, deja para Ferreira. Aquí una pelota recuperada en el medio por Paraguay, vamos muchachos, hay que tratar de descontar por lo menos. Arranca Colmán, se viene Josué Colmán, falta. Aranda abre para Rodi Ferreira, sale Paraguay con Ferreira, juega para Colmán, a ver cómo termina, sigue Colmán, 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 profundizó, viene Villalba, pasa al medio. La cámara muestra a Rodi Ferreira de vuelta, pero... Fue el Díaz, el control de Díaz. El balón viene para el número 8, Morel, Morel que habilita muy bien, atención, se anima a Colmán, se viene Paraguay, entrega a Albir Roja, el toque para Morel. Tiene Paraguay, viene Morel, lo busca un poco más arriba a Colmán, se viene Colmán, atención, limpio el camino Colmán, profundiza. Debe tener un poco de egoísmo, ahí estaba Sergio Díaz, desperdiciando, aquí hay falta, sí. La infracción sobre Colmán, tiro libre. En el primer tiempo, cuando inamine la chico bien a Sergio Díaz, este chico con la 10, Josué, David Josué Colmán, le cambió la cara también en el partido, hay que decirlo, con su cubota de habilidad, le está dando aires nuevos al ataque de Paraguay. Debe ira, boca de la cabeza de Morel, por el medio se mueven todos, para el rebote queda Sergio Díaz, le va a pegar Colmán, se viene el tiro libre de Colmán, arriba, 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 el rebote queda para Paredes. El jugo aéreo que tiene el golero, muy buena salida, estuvo el día de hoy, la pelota de Díaz por el medio, atropella, Colmán, se viene Paraguay, se viene Paraguay, se viene Paraguay, Colmán con la pelota por el medio, Colmán viene para Ferreira, 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 Díaz Ferreira, se perdió. Ahí está, saludando a la preferencia, Villalba, pelota atrás que le va quedando a Paredes, Paredes, Colmán abriéndola para Lomaquis, Lomaquis el toque de primera área, buscando Josué. La altura es que falta muy poco, el reloj también es un rival más para Venezuela, Colmán. Morena, Ferreira buscando a Aria, salió con todo y ganó Lomaquis, la peleaba Colmán, le quedó a Díaz, Díaz que levanta sobre la derecha, corre Lomaquis, a ver si lo liquida Paraguay y de una vez por todas, cantamos la victoria en esta presentación. Colmán, Díaz, solo está esperando Villalba por izquierda, Díaz buscando a Colmán, Colmán que gira, abre par. Aquí se viene Aranda, Aranda para Colmán, pisa Josué Colmán. Podoto con medio, marcó Aranda, juega para Paredes, Paredes, adelanta para Colmán. Ahí está Josué Colmán, carga la de Mil Rojas, Colmán con la pelota, levantando la vista, juega más adelante con peligro. Entra Ferreira para el tercero, a Ferreira, juega por medio, para Valiente, 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 canchó Valiente, antecedente Valiente, Valiente. De cabeza en el fondo, cerrando, aparecía para la marca Blas Riveros. El pase para Colmán, carga Paraguay, Colmán con la pelota, esperando por el costado de Gianluca Fatecha. Entra y acelera Colmán, pidiendo Ferreira por la punta, pedace para Valiente, Reira. Busca de vuelta a Fatecha, Ferreira adelantó, tocó por medio, devolución para él, está el cuarto de Paraguay, le pegó abajo. Con un Rodi Ferreira imparable en este partido. Él armó la jugada, se juntó con Colmán. Valiente maneja el balón, Valiente toca atrás. Josué Colmán, Aranda, Echagüe de vuelta. Sacando para el conjunto nacional. Muy buenas en este segundo tiempo, porque en la primera etapa prácticamente Colombia no llegó con alguna posibilidad clara de gol. Sí, en este segundo tiempo, a pesar de esta goleada de Paraguay, tuvo un par de situaciones interesantes en la selección de Colombia. Oscar Mesa y otra atapada muy buena, evitando el descuento colombiano. Luchando colombiano. Gracias. 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 Gracias.